El Padre Zorro entrando en su parroquia, calentando motores para impartir la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! A continuación, en este capítulo... Unas semanas atrás se mascaba un poco de tensión entre ambos líderes. Por lo cual, Ángel y yo podíamos ir perfectamente juntos a pegarnos en una pelea campal en un descampado con quien fuera. La cosa es que el líder de la Escuela de Culturismo Natural, el emperador Roberto Amorosi, esta semana ha mandado a su mejor guerrero a combatir contra Eneco Batman Science. ¡La tetita! Señores, qué semanita... Señores, qué semanita más agitada hemos tenido en nuestra querida comunidad fitness. Hemos sufrido una marejada ciclónica. Y no, no sabes lo que es eso. Yo te enseño. Estas casas representan nuestra querida comunidad fitness y el nivel medio del mar normalmente es este. Las casas o la comunidad fitness no corren peligro. Pero esta semana, marejada ciclónica sube el nivel del mar en forma de olas muy violentas. Y bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Que ha habido un poco de movimiento. Y esta semana la vamos a titular algo así como... Déjame pensar... Ángel 7 Real sufre un atraco. Y a esta semana le doy fácilmente un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Porque a mi angelote nadie me lo toca. Y por cierto, como os conozco como si se hubiera parido, ya os doy yo las explicaciones pertinentes de esto. Porque luego os pensáis que me quiero quitar la vida. Como cuando detectasteis que tenía esto. Y os preocupasteis, padre zorro. No te quites la vida. Da igual que no te quiera ella. No te la quites. No he secuestrado a un gato. Ni me he peleado con un puma. Son cosas que pasan cuando te quieres depilar. Son cosas que pasan si eres retraso mental como yo. Por lo cual aprovecho para apretar brazo. Y os indico que no os preocupéis que no me he quitado la vida. Y aprovecho para seguir apretando brazo. Guiño, guiño. Chicos, comenzamos con los entrantes. Porque hay que ir calentando para llegar a la perla más brillante de esta corona de no pelos. Y tenemos ni más ni menos que la vuelta de nuestro querido, aclamado y venerado, Power Man. Power Man, contigo comenzó todo. Esta fue la primera copia barata del Dinamita que trajimos por aquí en nuestra querida Misa Fitness. La cosa es que él comenzó casi siendo tímido. Esto de que te toco solo la tetita. Pero no más porque me da vergüenza. Pues empezó así. ¡Ey, ey! Un segundito, un segundito. ¡Ey, ey, ey, ey! Un segundito, un segundito, un segundito. Un segundito, Power Man. Pero ¿quién dice un segundito que eres familia de Ned Flanders o qué te pasa, tío? La tetita. ¡Uy! La cosa es que Power Man tuvo una progresión ascendente y le empezó a echar valor aquí al asunto. Cogió al toro por los cuernos y empezó a tener una actitud como más agresiva en este tipo de anuncios. Soy Power Man. Es tu momento. ¡Vamos! Pues ha vuelto. Y tú te preguntarás, más tímido, más agresivo, pues no sé, decídelo por ti mismo. ¡Ey, espera, espera! ¿Estás frustrado o desmotivado porque quiere ganar más muscular o perder grasa y no lo logras? Ponte en contacto conmigo y vamos a comenzar el cambio juntos de una vez por todas. ¡Vamos! Power Man, el zorro de él, ya se viste como estos de desarrollo personal, de mindset. O estos gurús que te enseñan a conquistar bellas damiselas. Se viste como estos. ¡Vamos! Y ese vamos es poderoso a más no poder. Power Man está completamente empoderado. Vale, señores, pasemos al siguiente entrante. Y vosotros sabéis que yo hace unas semanas traje una cabeza, una cabeza que dio mucho de qué hablar. La cabeza de las cabezas. Esta cabeza es legendaria. Pues como este fin de semana fue Halloween, el viernes decidí subir otra cabeza perturbadora porque encajaba bien con las fechas en las que estamos. Y obviamente esta cabeza volvía a desatar pasiones. Y bueno, ya tiene, ¿cuántos likes? 3483. ¿Y cuántos comentarios? Bueno, de los comentarios es una barbaridad. ¿Cuántos tenía? 162 comentarios. Y bueno, señalo que Descarados Films y yo seguimos trabajando para traeros las mejores cabezas. Señores, sí, esto es así. Estamos trabajando muy duro para traeros las cabezas de mayor calidad. Nos estamos planteando meterme yo en un contenedor y sacar la cabeza, enterrarme en la nieve y en la arena. Y no es coña. Por ello, esta obra la titulamos El Calvario del Viñedo. Sí, sí, fuimos a un viñedo y yo saqué la cabeza entre las viñas y estábamos un poco pendientes de que no llegara el paisano con la cachava, ¿no? A darnos de hostias. Y Alba Novoa, que es una hijita zorrita, señala que es lo más bonito que ha visto hoy. La cosa es que mis torretes están llamando a la puerta y pidiendo merchandising de la cabeza esta. Que sí, que sí, que no es coña. De hecho, hay alguno que ha sacado ya el primer prototipo. Que no es coña, mira. Más cositas, señores. El hombre que siempre va a tope, sobre todo cuando tu novia se queda sola en casa. Ahí va, ahí va, bueno, ahí va a 200. ¡Voy a tope! Por lo visto, está rodando escenas para la nueva película de Terminator y tenemos imágenes exclusivas. Yo admiro mucho a Juan, pero no solo porque cuide de todas nuestras novias, que al final es una gran responsabilidad, sino porque Juan es una persona que no ha dejado morir el niño que llevas dentro, ¿no? A Juan tú le das unas pistolas y te echa el rato en el jardín toda la tarde. Es que me encanta, es pura felicidad. Bueno, señores, y pasemos al último entrante antes de llegar a la perlita de la corona. Y este os va a encantar, te lo garantizo. Vosotros sabéis que yo he representado muchas veces la comunidad fitness como una llanura interminable de trincheras. Y en cada trinchera hay un influenciador. Y hay como fuego cruzado, ¿no? Salen de la trinchera y da gata, 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 hijos de puta. Y eso, hay fuego cruzado entre las trincheras. ¿Por qué? Porque la comunidad fitness es muy belicosa y alberga horrores. Hace tiempo la trinchera que pertenecía a la Escuela de Culturismo Natural, como los yogures, y la trinchera que pertenecía al equipo Batman Science, la ciencia, la vanguardia, más vanguardista, viva la redundancia, pues ambas trincheras estaban constantemente con fuego cruzado. ¡Taca, taca, 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 taca! Habían desbloqueado el truco este de munición ilimitada y no se desgastaba. Por lo visto, ambas trincheras no terminaban de encajar sus posturas frente a la teoría de la hipertrofia. La gran teoría de la hipertrofia. Todo el mundo quiere dinero e hipertrofia. Bueno, y cerrar cajones de bellas damiselas. Pero bueno, no encajaban posturas con la hipertrofia. Maldita hipertrofia. Ha generado muchos problemas. El petróleo, las religiones y la hipertrofia son los desencadenantes de las guerras más belicosas. Batman Science, el hombre científico, optaba por tener la pestaña de descargas completamente actualizada con los papers más recientes. ¡Venga, papers para todos, hijos de...! En cambio, la escuela de yogures naturales discrepa un poco de tanta actualización y aboga por una teoría casi religiosa. Sí, sí, casi religiosa. No es coña, de hecho, sacaron un libro que se hace llamar la Biblia del culturismo natural. Como los yogures. A pesar de la diferencia entre ambas vertientes, al final, después de duras negociaciones, llegaron a un consenso para firmar la paz. Se acabó el truco de la munición ilimitada. Ahora es limitada. Pero, a pesar de la buena sintonía que hay en la actualidad, unas semanas atrás se mascaba un poco de tensión entre ambos líderes. En la vida real, cuando una potencia mundial quiere intimidar a otras potencias, digamos que hacen exhibiciones de su armamento. Aunque muchas veces van de farol. Pero intentan, pues eso, mostrar como que tienen más armamento del que tienen. O como mínimo, enseñar el que tienen. Pues estas dos potencias de la hipertrofia yo creo que están en esa fase. En la de nos llevamos bien, hay buena sintonía, pero yo exhibo aquí el potencial armamentístico. Y Roberto Amorossi, el líder, el emperador de la escuela de yogures naturales, subió estas historias, pues para que quede claro, hostias. Y tú te estarás diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo qué y qué? Porque justo después, en Echo Batman Science, el líder de la otra vertiente, el emperador de la vanguardia de la ciencia, subió esto. Es que hay mucha tensión aquí, chicos. Pero chicos, lejos de acabar la historia aquí, tenemos que seguir. La escuela de culturismo natural tiene un atleta como máximo exponente de la escuela. Todos vimos Troya ese momento donde dicen, tu mejor guerrero contra mi mejor guerrero. Pues la escuela de culturismo natural sacarían a Adria Airlines. Es un cultureta que compite en culturismo natural, presuntamente es natural, pero es posiblemente una de las personas que más controversia generan en las redes sociales. Porque mucha gente cree que lleva al piste para halcones, en vez de al piste para canarios. Mucha controversia. La cosa es que el líder de la escuela de culturismo natural, el emperador Roberto Amorosi, esta semana ha mandado a su mejor guerrero a combatir contra Echo Batman Science. Sí, sí, esto es verdad. Bueno, no, es un poco de imaginación. Tú créetelo. Viva la fantasía. A combatir en un duelo de puñetazos. De puñetazos a una máquina. Pero no te vayas muy lejos, que dentro de poco van a ir a la cara. Porque hay mucha tensión aquí. Quien ganase ese duelo iba a dar un golpe sobre la mesa, dando así más credibilidad a una de las dos vertientes, a la ciencia o a la religión. Pactaron tres puñetazos. Quien registrara la marca más alta teniendo tres intentos, pues ganaba. Comienza Batman Science con todo el poder de la ciencia tras sus espaldas, estableciendo un nuevo récord de la máquina. Al guerrero de la juela le ha faltado un poco de fe. Ha sido un golpe un poco ateo, aunque tampoco se ha quedado muy lejos de la ciencia. Chicos, esto está muy emocionante, sobre todo si te lo cuenta tu comentarista de confianza. La ciencia vuelve a golpear, pero esta vez un poco más flojo. La cosa es que llegamos al último intento de la religión. La ciencia sigue por delante en el marcador, pero le queda la última oportunidad. Si supera la ciencia en este golpe, gana esta contienda. Y ocurre esto. En un exceso de fe, un golpe muy religioso, muy espiritual, se acaba cargando la máquina. Lo malo es que registra una puntuación inferior que la ciencia. Por lo cual, pues, pues acaba perdiendo. Por lo cual, esta contienda se decanta por el lado de la ciencia. La escuela de culturismo natural, a pesar de aportar su mejor guerrero, no ha podido contra el líder de la vanguardia. Bueno, chicos, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. A la primera me sale. Nuestra querida y trambólica comunidad fitness que alberga horrores en todas sus esquinas, y esto, chicos, francamente, no va mejor. Por lo visto, últimamente se están cometiendo hurtos, delitos contra la propiedad intelectual. Yo te explico. ¿Cuáles son los delitos contra la propiedad intelectual? En base a la actual regulación, se consideran delitos contra la propiedad intelectual, la reproducción, el plagio, la distribución, la comunicación pública, o cualquier explotación económica de la propiedad intelectual de una persona física o jurídica sin su previo consentimiento. Y esto, más o menos, alberga nuestra querida comunidad fitness. Esto solo pasa en nuestra comunidad. Vosotros sabéis que en la comunidad fitness hay muchas cuentas que les encanta subir infografías, que son como publicaciones donde aportan teoría con un diseño llamativo, colores vistosos, dibujitos, para que la gente, pues, se nutra con esa información tan valiosa. Lo que pasa en nuestra querida comunidad fitness es que el plagio está a la orden del día y normalmente plagian, pero con un poco de disimulo, ¿no? Cambiando algunas cosas, pues, para que no cante. Aunque a veces son bastante descarados y cambian poca hostia. La cosa es que esto está a la orden del día, pero es que esta vez la han robado a nuestro angelote. Sí, sí, a Ángel 7 Real. Es mi protegido, ¿eh? No os metáis con él. Vosotros sabéis que Ángel y yo nos hemos llevado bien desde el primer minuto, nunca hemos tenido ningún tipo de discrepancia, incluso tengo una entrevista de 5 preguntas sin censura, bastante sabrosona con él, e incluso me ha pedido salir en algún vídeo suyo, a diferencia de otros que parece que se avergüenzan de Papi Zorro, Ángel 7 Real, no, él estaba orgulloso de que yo saliera. Fue porque él me amenazó, me dijo que me iba a hacer un vídeo crítica, entonces le bloqueé. Por lo cual, Ángel y yo podíamos ir perfectamente juntos a pegarnos en una pelea campal, en un descampado con quien fuera. La cosa es que esta semana ha ocurrido esto. ¿Qué tal equipo? Bienvenidos a un nuevo StoryBlog, voy a dejar por aquí ronda de preguntas para compensar la mierda que estoy a punto de soltar, porque esto ya sí que no puedo dejarlo pasar. Esto sí que ya ha superado ciertos límites, e intentaré no perder las formas, pero lo que he visto no me gusta absolutamente nada. Cuesta mucho dedicar tiempo a hacer las rutinas gratuitas, dedicar tiempo a preparar todo un Excel completo de rutinas con la mejor de mis intenciones. Y estoy acostumbrado a que me roben infografías, a que haya cuentas que suban infografías mías quitando el logo o cosas similares. Pero ¿qué sucede cuando alguien no solo es capaz de robar tus rutinas, quitarle tu logo, poner su logo encima y intentar aprovecharse de ello diciendo que son sus rutinas gratuitas para así conseguir potenciales clientes en su WhatsApp? ¿Qué tal Jotalaró? ¿Qué tal te va robando rutinas? ¿Qué le va a pasar a la gente que te contrata a ti si no eres capaz ni siquiera de crear tus propias rutinas? O sea, se cogieron sus rutinas gratuitas, haciéndolas pasar por propias pero encima para un embudo de ventas. Señores, vamos a calmarnos. Ha cogido las cinco rutinas idénticas, ha mantenido hasta la descripción idéntica sin cambiarla, le ha puesto su logo y lo está aprovechando como inicio de su embudo de ventas para que entres así en su lista de difusión de WhatsApp y luego venderte mierdas. O sea, te robo tus rutinas para utilizarlas como reclamo en un embudo de ventas. Señores, cálmense. La cosa es que esta vez a Ángel se le ha inflamado todos los testículos y bueno, le ha retratado un poco en las historias, le ha caído todo el peso de la ley, de la ley fitness. Hasta qué punto no eres capaz, tú que eres entrenador personal, ya tienes 10.000 seguidores, ya tienes cierto impacto, no eres capaz de cambiar un poco los colores para disimular, cambia la descripción, cambia un par de ejercicios, así al menos cantaría igual, pero al menos no te puedo decir nada porque oye, lo has cambiado un poquito, lo has adaptado. ¿Qué va a ser de la gente que te contrate si no eres capaz de adaptar cuatro rutinas gratuitas? ¿Qué va a hacer la gente que te contrate si mi contenido gratuito es mejor que el tuyo de pago? Hay que ser... Hay que ser triste, de verdad. Hay que ser triste. Ahí tienes tu segundo de gloria, tu minuto de fama y en fin, podría, seguramente me bloquees en cuanto a ver estas historias, claro, para que la gente no se dé cuenta, pero ojalá más gente te comente y te diga lo estafador que eres, sobre todo ya no por mí, a mí me da igual, sino para que no haya gente que caiga en tu trampa. Y claro, al usurpador de rutinas fitness le cayó una avalancha de hate increíble y yo cuando me levanté de la cama y saqué el móvil de repente vi que me habían mencionado 27.000 veces en una publicación suya y yo, ¿qué ha pasado? Ahí con las antorchas pidiendo la cabeza del muchacho, yo, ¿pero qué ha pasado? Mis torretas que son activos a más no poder me estaban invocando para que impartiera aquí la ley del zorro mayor. Querían justicia, querían sangre. Por lo visto, el chico después subió unas historias como pidiendo perdón, dando la cara, que bueno, mejor esto que nada, pero claro, pedir perdón o dar la cara cuando ya te han pillado y cuando es algo que le has hecho con mucha premeditación, pues poca defensa tienes. Yo creo que las antorchas no se van a pagar. Y claro, Ángel eso, pues no le valió y señaló esto. Y de verdad, equipo, aquí dejo el tema. Me estáis enviando sus historias, pero no puedo verlas, bloqueado evidentemente, y deciros algo, una persona puede equivocarse, por supuesto, todos cometemos errores, pero coger el trabajo de otra persona, ponerle tu logo y durante 45 días regodearte de qué es tu trabajo, de qué es tu rutina, que la regalas a los demás, eso no es un error, eso es tener más cara que espalda y te muestra una frialdad peligrosa. Señores, lo he dicho una y lo diré mil veces. Estas cosas solo pasan en la comunidad fitness. Bueno chicos, hasta aquí la misa de hoy, Padre Zorro cumpliendo una semana más con los torretes y los torretes cumpliendo con Zorro Mayor. Chicos, muchas gracias. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvazos, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.